Bueno y como estamos en inicio de año, que mejor también obtener las mejores recomendaciones para nuestra belleza, así es, tanto para los solecitos como las solecitas y todos aquellos que quieran obtener mayores conocimientos también, pues que bien en este momento porque tenemos a nuestros amigos del Instituto de Alta Pelicoría Juan Brenes Salón. Así es, están con nosotros Yamile, Joshua y Alexander también y nos vienen a hablar sobre los cursos que estarán impartiendo a través de la Academia de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Bienvenidos chicos porque esta academia viene poderosa este año, los cursos inician diferentes conocimientos también, todas las herramientas que ustedes van a poder brindar a través de la academia. Gracias por estar con nosotros y por supuesto de ser parte de esta familia. Gracias, gracias a mi bella Aida, un gusto estar contigo siempre. Gracias. Gracias por invitarnos, pues nosotros venimos a informar sobre nuestros cursos que vamos a iniciar a partir del 12 de enero, estamos iniciando el año 2020 para todas las personas que quieran ingresar a nuestra academia. Estamos ofreciendo cursos de estilismo profesional, estamos ofreciendo cursos de estilismo profesional, iniciamos con estilismo profesional el domingo para las personas que quieren estudiar dominical y diario de lunes a jueves. Estamos, vamos a iniciar con nuestros módulos, son cuatro módulos que vamos a desarrollar y sería, vamos a comenzar con corte y secado, luego seguiríamos con colorimetría, maquillaje y peinado. En el caso Joshua, bueno, Instituto de Alta Peluquería, definitivamente la academia de Juan Brenes Salón se ha destacado por ello y es lo que estarás también transmitiendo a través de las enseñanzas en academia. Sí, en la academia de Juan Brenes Salón tiene diferentes tipos de profesores con diferentes tipos de temas, ¿me entiendes? Iniciamos con lo que es corte de cabello, en eso yo me encargo de explicarle al alumno de cómo lavar un cabello, cómo identificar las enfermedades del cabello, qué tipo de shampoo van a usar, todo es completamente detallado. Los diferentes tipos de corte con respecto a la morfología ósea, ¿me entiendes? Todo eso es muy importante, la textura, conocer la textura de cabello. Es muy importante también las tendencias de corte. Por otro lado, también estamos ofreciendo cursos de actualización porque leí una frase que decía, en algo que estaba leyendo acerca del estilismo, que decía renovarse o morir. Para un estilista, el no actualizarse es como que morir en conocimiento, ¿me entiendes? Quedarte en el pasado y para eso pues nosotros tenemos ofreciendo ese curso de actualización también. Y qué bien, por ejemplo, cuando vos decías estudiar a la persona, cuando alguien requiere de hacerse un corte y uno puede decir, yo quiero que me hagan este corte, pero la persona que está a cargo de hacerlo tiene que explicarle, o sea, si va, no va, la misma textura de su cabello y tener ese conocimiento, entonces te permite darle esa asesoría. Exacto, porque el estilismo no solo se enfoca en cortar cabello, ¿me entiendes? Eso es el área solo del peluquero. Nosotros como estilistas nos encargamos de asesorar al cliente desde el tipo de maquillaje, el cabello, cómo lo va a usar, hasta cómo tiene que usar su ropa, ¿me entiendes? Porque nosotros, la diferencia con las otras academias de belleza que nosotros damos más, somos más familiarizados con el alumno, somos súper detallistas. Yo, por ejemplo, con el alumno me encariño tanto que yo hasta les agarro la mano para como agarrar un cepillo, ¿me entiendes? Todo es completamente detallado y personalizado. Pues una gran familia. Y bueno, decías, ¿verdad? Todo es un conjunto y es que definitivamente no puede hacer falta lo que es un buen maquillaje y en este caso, Alexander, estarás también impulsándolo a través de la academia. Así es, mi bella Aida, tú sabes de que nosotros somos una institución muy completa en el área de la belleza y nos desenvolvemos en todo tipo del ramo. Entonces, ahí es donde entro yo como tutor y siempre he dicho que nosotros más que estilistas somos asesores de imagen y eso es lo que le transmitimos a nuestros alumnos. Que no solo se vean con el conocimiento del aprender la técnica, del aprender el imaginamiento del maquillaje, sino que también que se vean con una asesoría al cliente, de que lleguen al cliente más allá de lo que quieren. Igualmente, ¿cómo identificar y sacar el mejor provecho a las facciones de una persona? O sea, y decir, bueno, te voy a dejar los ojos más almendrados, te voy a resaltar los pómulos y esto tiene que ver con el estudio facial. Exacto. Entonces, el curso se basa en esto, en texturas de lo que es el maquillaje de novia, el maquillaje de quinceañera, la preparación de la piel y maquillajes correctivos, que es muy importante ahora. Eso es un complemento más allá y más avanzado que te ofrece la academia ahora. Cuando me decís un maquillaje correctivo. Entonces, cuando me refiero a un maquillaje correctivo, es como corregirte una nariz, hacértela más delgada, cómo definir un pómulo, cómo resaltar un labio, cómo levantar una ceja, cómo trabajar la parte de los ojos y profundizarla, ampliarla. Entonces, esa técnica se la estamos implementando ahora a la academia. Y es una enseñanza integral, definitivamente, porque estamos hablando de un corte, un secado, estamos hablando del maquillaje, pero no puede hacer falta el color. Así es, Aida, estamos también con colorimetría. Pues ahí estamos que le mostramos todito los diseños a nuestros alumnos, que ellos sepan las tendencias nuevas que hay, ¿verdad? Además, no solamente estamos nosotros tres como maestros, sino que también tenemos a Lili Gómez, que nos apoya con lo que es la cosmiatría. Sí. Ella, pues, antes de que se comienza a hacer maquillaje, nos enseña el cuidado de la piel. ¿Qué cuidados tiene que tener la piel para poder hacer un maquillaje? Tenemos también en la parte de los profesores a José Ortiz, que él nos enseña lo que es mercadeo electrónico, ¿verdad? Y tenemos también a don Freddy Castillo, que él nos enseña cómo evaluar a sus clientes, cada uno de nuestros alumnos. Entonces, no es, ay, por supuesto, pues, que Juan Brenes también es. Claro, el maestro. Juan Brenes que nos enseña lo que es también parte de los cortes, el alto peinado. Entonces, nosotros estamos, pues, prácticamente. Con un equipo de profesionales con todas las herramientas para poder desarrollar un excelente curso. Hablabas de dos modalidades, tanto, bueno, tenés dominical. El dominical y diario. El dominical lo iniciamos el 12 de enero. Los horarios son de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y el diario de lunes a jueves, de 9 a 12 del mediodía. ¿Hay un cupo limitado? Tenemos un cupo limitado, ¿verdad? Por lo que necesitamos personalizar a cada uno de nuestros alumnos. No queremos tener el montón para que no se sientan que no los atendemos. Que todos puedan recibir ese conocimiento. ¿Cómo les pueden contactar también para dar seguimiento, el costo, la inversión? Más bien, diría. Ellos pueden llamarnos a nuestros números de teléfono. El 89-88-7163 y el 22-524-566. Este curso ahí está dirigido a cualquier persona que quiera ser parte de la academia. Tenemos, por ejemplo, decía Alexander, que tenemos cursos para actualizarse. Personas que ya tienen este salón de belleza y quieren tal vez actualizarse en algunas tendencias nuevas. O, pues, tal vez tienen algún problema en alguna de sus áreas. Y personas, pues, que vienen de cero también. Exacto, Ida. El curso de definición de alta peluquería va dirigido también a todas las personas que quieran superarse, quieran salir más allá de lo normal y quieren una carrera sólida en lo que es el ramo de la belleza. Entonces, qué mejor manera de hacerlo con nosotros, Ida, que somos profesionales y expertos en eso. Entonces, nosotros estamos para eso, para darle el conocimiento, darles la técnica y darle la asesoría, que es muy importante. Excelente, definitivamente, como lo has dicho, estar en manos de profesionales creo que es una de las mejores elecciones y decisiones que debemos de realizar al momento de obtener conocimientos que ayuden a profesionalizarnos en el área donde queremos, pues, aumentar nuestros conocimientos. El curso dura seis meses. Lo decidimos hacer bastante rápido, así, pues, de seis meses para que la gente tenga la oportunidad, ¿verdad?, de emprender rápido su negocio. Porque eso es lo que cada alumno que llega, pues, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados porque la mayoría han puesto sus salones de belleza. ¿Y la inversión? Bueno, la inversión, este, va en dependencia, ¿verdad? Nosotros tratamos de que los alumnos trabajen con productos profesionales. No podemos dejarnos, pues, que los, por ejemplo, en el caso de color, en el caso de color, yo les exijo productos profesionales para dar un buen servicio, un buen trabajo y que puedan, este, ellos salir adelante, pues. Claro. Y la inversión, pues, eso se ve. Sí, perfecto. Va acorde, entonces. Eso va acorde, de acuerdo a lo que nosotros, pues, este, tenemos que desarrollar cada uno de nosotros. Hace algunos años, te quiero una pequeña anécdota, así rapidito. Este, yo tenía como que la curiosidad o la idea de estudiar estilismo, ¿me entiendes? Y empecé a investigar diferentes tipos de academias. De hecho, estuve en algunas academias que no sentí, ¿me entiendes? Que me daban la atención que necesitaba. Entonces, busqué y encontré Juan Brenes Salón y te lo que fue una experiencia muy bonita. A mí me educó Mariluz Hernández y también Juan Brenes y yo, pues, te lo digo, que recibí un conocimiento que, en la vida, pues, vos sabes que el conocimiento es lo que a uno le queda en esta vida y tenemos que invertir en eso, porque es muy importante. Y el estilismo, pues, me ha servido mucho. Por ejemplo, si no trabajas en el salón, pues, de por fuera, en los fines de semana que tengo libre, pues, también trabajo. Y vos sabes, es otro ingreso también. Definitivo. Y es una manera muy bonita de ganar dinero porque no es un trabajo en sí, ¿me entiendes? Sino es que es algo bonito que compartir tu arte con tu cliente, ¿me entiendes? Modificarlo, cambiarle cierto aspecto, que recupere la seguridad y resaltar la imagen también, que es muy importante. ¡Qué satisfacción! Sí. Porque es un servicio. Así es. Que le cambia la vida a una persona. O sea, ustedes ven cómo llega, digamos, un cliente al salón y puede llegar todo. Y de repente ya luego sale, hay un empoderamiento. La persona se siente muy bien y el ambiente también de ustedes. Muchísimas gracias, Yamilet. A Joshua y a Alexander, por supuesto, un gran equipo. Y a todos también los integrantes de Juan Brenes Salón Instituto de Alta Pelicoría. A nuestro amigo Juan Brenes, especialmente, pues, un cariño con mucho amor. Muchas gracias por compartir también este anuncio de los inicios del curso en la Academia. Así que, éxitos y, por supuesto, a seguirnos viendo más bellos y a poner bellos a nuestros solecitos y a solecitas también. Al otro lado del estudio, se están preparando, pero mientras tanto, bueno, van a enseñarles una riquísima receta. Por eso, ustedes no se pueden mover de su televisor porque ya vienen con un menú exquisito. Ya regresamos. ¡Gracias!